Por estas horas, nos vamos a Sevilla, donde allá pues están los muchachos trayéndonos todos los detalles de cómo se vivirá esta gran noche de Latin Grammy. Adelante, Jessy, adelante, Yomari, ¿qué nos traen ahora? Desde la Madre España. Gracias, cuálesimas gracias. Bienvenida a Despierta América. Interesante porque de la mano de otro autor, ¿cómo es? Es con un francés. Por esta visita. Estupendo para empezar. Ya ven, prevenida. Qué rico. Bueno, vamos a seguir con mucho más. Jackie Rivera. Nosotros en Despierta América, esta es tu casa de la buena vibra. Vamos a Sevilla. Vamos a Sevilla. Te trajimos a ti y nosotros en España. Cállense. Oigan, Jackie Rivera se prepara para un... Nosotros en Despierta América, tu casa de la buena vibra. ¡Pim, pim, pim!